En esta ocasión vamos a comenzar a estructurar nuestro proyecto, pero antes de crear nuestra estructura debemos comprender lo que es el patrón modelo vista controlador. Básicamente esto es una técnica de programación, es decir, una forma de escribir y organizar mi código y no es una librería o un framework. Simplemente a la hora de crear un proyecto escribo y organizo mis elementos de cierta forma que me sea fácil de mantener y fácil de entender si lo agarra otra persona. Este modelo se divide en tres secciones. Por un lado tenemos el modelo donde está toda la lógica y el acceso a los datos. Por lo general aquí es donde se coloca la parte de la conexión a la base de datos, donde hago las consultas a mi base de datos. Tengo la vista, que es la interfaz de la aplicación, son las ventanas, son los botones, los casilleros de búsquedas, todo con aquello con lo que va a interactuar el usuario. Y por último tengo el controlador, que el controlador es el que toma los eventos que ejecuta la vista, por ejemplo cuando el usuario le hace clic a un botón, toma la solicitud del usuario, la envía al modelo para que el modelo procese y retorne los datos, por ejemplo, de la base de datos y los devuelve a la vista para mostrarlos y para interactuar con el usuario. Basados en este modelo vamos a tener una estructura específica para ayudarnos a organizar el proyecto. Lo primero es obviamente la carpeta donde va a estar nuestro proyecto y dentro vamos a tener una carpeta src que va a contener todo nuestro código y una carpeta dist que va a contener el proyecto ya compilado para ser distribuido. Dentro de la carpeta src vamos a tener varias cosas para representar esta organización. Vamos a tener los controllers, donde va a ir la lógica de negocios, es decir, donde yo tomo lo de la vista, lo proceso y lo mando a la base de datos y proceso la vuelta y la muestro en pantalla. Voy a tener los modelos, donde están las entidades y las conexiones a la base de datos. Voy a tener un views para los formularios y todo aquello visual dentro de la aplicación. Voy a tener un utils, donde voy a tener algunos elementos o algunas utilidades auxiliares que necesite para trabajar. Y por último un resource, donde voy a tener los recursos extras como iconos y demás que puedo usar dentro de mi aplicación. Vamos a crear esto. En mi carpeta de usuario voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar mi tienda. Accedo a mi carpeta, voy a crear una que se va a llamar src. Voy a crear la carpeta dist. Y accedo a src. Aquí adentro voy a crear la carpeta controllers. Voy a crear la carpeta model. Voy a crear la carpeta view. La carpeta útil. Y la carpeta resource. Ahora me voy a ir a mi Lazarus y voy a proyecto, nuevo proyecto. Y vamos a usar una aplicación simple. Aceptar. Y voy a guardar mi aplicación. El primer archivo, que es el archivo LPI, contiene la información del proyecto. Así que va a ir en la carpeta src. Y se va a llamar simplemente tienda. Voy a guardar. Y el segundo archivo que me pide guardar ya es mi formulario principal. Así que lo voy a guardar dentro de view. Y vamos a usar lo que se conoce como namespace, como nombres de espacios. Para ello vamos a poner el prefijo view, de vista y main, porque va a ser mi ventana principal. Le doy guardar. Me dice que quiere agregar la carpeta view a la compilación del proyecto. Le digo que sí. Y si reviso mi carpeta, tengo todos los archivos del proyecto. Y en la carpeta view tengo los archivos de mi formulario. Ahora vamos a hacer una prueba de compilación. Pero antes me voy a proyecto. Opciones de proyecto. Y en la parte de rutas, aquí como pueden ver, unidades extras, tengo agregada la carpeta views. En la parte de los precompilados le voy a decir que salga un nivel y me cree la carpeta tmp. Es decir, mi proyecto está aquí adentro. Debo salir un nivel hacia afuera y aquí va a crear la carpeta tmp. Y lo que debo hacer es decirle a mi ejecutable que salga un nivel y se vaya a la carpeta dist. Voy a aceptar. Y para probar esto vamos a ejecutar el proyecto. En las opciones de depuración, por ahora lo voy a dejar como está. Acepto. Me dice que va a crear la carpeta temporal. Y ejecuta mi archivo. Si reviso mi carpeta de proyecto, ahora tengo tmp, donde están todos los temporales. Y la carpeta dist, donde está mi ejecutable. En el caso de que ustedes estuvieran en Windows, les va a decir que es un archivo .exe. Si le hago doble clic, también me va a abrir un solo formulario. Un detalle más que vamos a hacer es a la hora de trabajar. Aquí tengo estructurado Lazarus en modo ventana única. Y tengo a la vista el inspector de proyectos. Y debajo los componentes. Lo que voy a hacer es dentro del panel de botones, aquí puedo ordenar alfabéticamente los elementos. Pero lo que me interesa es activar esta segunda opción para mostrar las carpetas. Entonces, si yo lo activo, me muestra la carpeta View y dentro todo lo que está en View. Cuando cree archivos en la carpeta Model, me va a mostrar Model y adentro todo lo que está en Model. Esto me va a ayudar a identificar dentro de qué carpeta estoy trabajando. Y un último elemento de configuración es en Proyecto, Opciones de Proyecto. Y me voy a la parte de las opciones del compilador. Y aquí, donde tengo el modo de construcción, voy a presionar en los tres puntitos. Y voy a cambiar el modo activo. Doble clic y le voy a poner Linux. Y le voy a dar al más para crear una segunda opción de compilador, que va a ser Windows. Aquí podría ser Windows de 6432 y tener una lista. ¿Cuál es la intención de esta? Le doy a aceptar. Y aquí, lo que le voy a decir, por ejemplo, en la configuración del objetivo. Aquí tengo, voy a agrandar un poco, las opciones predeterminadas. Sistema operativo predeterminado. Aquí estoy en Windows, entonces puedo desplegar y decirle que de todo lo que hay, se concentre en Windows. En este caso voy a elegir Windows de 64. Le doy a aceptar si quiero o puedo seguir configurando. Voy a elegir la versión de Linux, perdón. Y en el sistema operativo predeterminado le voy a decir que me busque Linux. Y tengo la opción de Linux. Lo mismo puedo hacer acá con el tipo de procesador. Le puedo decir que sea un procesador de 64 bits. Y le doy a aceptar. Y le doy a aceptar.